buenos días mis amigos buenos días bienvenidos una vez más a mi canal la cocina de mamita le doy la bienvenida a mi cocina en el día de hoy vamos a estar preparando o mejor dicho vamos a enseñar le como yo solo una gallina una gallina criolla una gallina vieja como quieran decirle en fin es que es diferente al pollo inmediato le vamos a mostrar los ingredientes ok mi amor ya yo tengo aquí una gallina una gallina también tengo aquí limones un limón una naranja agria tengo sazón licuado tengo pimienta paprika tengo ajo en polvo y tengo sazón en polvo también tengo aquí un poquito de sazón ranchero y de inmediato vamos a proceder a lavar nuestra gallina ok mis amores vamos entonces ahora ponerle para lavarla vamos a ponerle un limón agrio se reprimimos aquí verla encima hay que ponerle suficiente porque la gallina tiene un olor más fuerte que el pollo vamos ahora a lavarla me gustaría quitarle la viera mejor entonces yo le voy quitando todo todo la grasita amarilla que tiene porque la gallina tiene mucha grasa que uno se la quita porque es grasa al final es grasa entonces yo se lo estoy quitando toda esa grasa toda esa grasa déjenme mostrarle ok mis amigos a lo que yo me refiero es a esto a esa grasa amarilla ven la gallina tiene una grasa amarilla ven eso es lo que me refiero que uno se la quita porque es grasa al final es grasa entonces yo se lo estoy quitando pero si toda la parte de la gallina toda la pieza tiene mucha grasa entonces se la van quitando si no le gusta por eso soy yo ustedes mandan en su cocina y en la mía mando yo verdad que si ok entonces por eso es lo que le digo ustedes la pueden guisar la pueden guisar la pueden hacer sopa la pueden hacer sancocho rica a mi me gusta mucho la gallina guisar ya también porque se le quedan sus plumitas y sus cosas y es muy desagradable cuando uno esté comiendo que uno consigue una pluma o una cosa la lavamos otra vez porque eso si hay que lavar muchas veces para que se le vaya un poco ese olor tan fuerte que tiene la gallina entonces yo ahora ya yo usé el limón ahora voy a usar la naranja agria ya esta es la ultima lavada se la voy a dar se le estoy dando con la naranja agria también si ustedes quieren pueden echarle limón o la naranja agria y dejarla por un buen rato pero como yo estoy haciendo el video rápido ok mis amores entonces ya yo tengo aquí mi gallina bien lavadita recuerden que la lave dos limones y una naranja agria eso es opcional de ustedes si ustedes quieren lavarla con limón la lavan y si quieren lavarla con naranja agria la lavan a mi me gusta lavarla primero con limón porque el limón como que le lleva toda esa baba entonces la naranja lo que hace es que le quita como el olor a la gallina ese olor fuerte que tiene la gallina y la deja un poquito que se le siente el sabor de la naranja disculpen mi gente en este punto le iba a poner los ingredientes pensé que estaba grabando y la cámara se apagó y no me di cuenta agregué los sazones y mezclé y aquí están los resultados miren miren qué precioso se ve esa gallina y así huele esto tiene un olor extraordinario entonces vamos a dejar esa gallina si les hace falta el toquecito de vino si no les gusta el vino tinto pues le ponen el vino de cocinar que ustedes quieran o lo que ustedes usen para cocinar pero esto está perfecto así yo le voy a poner mi toquecito de vino o de ron porque se me terminó el vino tinto como le dije entonces miren así queda la gallina vamos a dejarla reposar así queda nuestra gallina está perfecta así para guisar ven para guisar le pueden poner el toquecito de vino rojo o del vino que ustedes quieran les deseo muchas bendiciones de lo alto y compartan este vídeo démele en like por favor para yo seguir les amo en el amor de cristo dios me le bendiga y muchas gracias por verme comenten que ustedes quieren que yo le haga que ustedes quieren que yo le prepare comentenme si le gustó como le quedó esa gallina díganme por favor para seguir haciendo los vídeos les amo bye y 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